ELECCIONES 2023 TU VOTO DECIDE ELECCIONES 2023 TU VOTO DECIDE En Impacto News hemos abierto espacios democráticos Para que la comunidad conozcan las propuestas y los perfiles De quienes aspiran a ser alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles Me acompaña el doctor Raimundo Marenco Sergio, muy amable por la invitación, muchas gracias Un placer saludarle No sé cómo pronunciar su segundo nombre o segundo apellido Raimundo Francisco Marenco Buchhout Buchhout, exactamente Este apellido, ¿de dónde es? Es holandés, Países Bajos ¿Y cómo llegó el apellido Buchhout a Barranquilla? Papá fue a trabajar en las refinerías de petróleo Allá en Curazao Conoció a mi mamá en la empresa Y pues finalmente Vinieron a Barranquilla A residenciarse en el país Ok, yo reconozco Que el doctor Marenco es un Muy buen abogado Que además tuvo un paso interesante por la alcaldía De Guillermo Honisberg, fue secretario Jurídico Y algunas veces también alcalde encargado Pero queremos que nuestra comunidad del departamento del Atlántico Conozca quién es Raimundo Francisco Marenco Buchhout Barranquillero Bachiller del Instituto Pestaloz y abogado de la Universidad del Atlántico Precisamente he ocupado el cargo de secretario jurídico de la alcaldía de Barranquilla También he sido alcalde encargado de la ciudad de Barranquilla Exmagistrado de las salas jurisdiccionales disciplinarias de la Guajira, del Atlántico, de Cundinamarca También tengo estudios en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y del Lenguaje de la Universidad de Salerno en Italia Actualmente soy abogado asesor de empresas contratistas del Estado Y además gerente de un bufet de abogados Sí, básicamente esa es mi formación Doctor Marenco, en este momento y no se puede negar Hay dos nombres que son muy mediáticos a la gobernación del Atlántico Que son Eduardo Verano Bela Rosa y Alfredo Varela Uno dos veces gobernador, muy reconocido por su política local y nacional Y otro que fue concejal, ganó el desafío, un reality Su esposa es presentadora Me pregunto y se pregunta a la comunidad ¿Cómo ganarle a Verano y a Varela? Simplemente con convicciones políticas Con unos programas ideológicos muy profundos Que estén verdaderamente conectados con la necesidad de cambio Que clama el país Y por supuesto que ese cambio no se produce desde la ciudad de Bogotá Sino desde los territorios Y bueno, hay una necesidad de los habitantes del departamento del Atlántico De romper con ese continuismo, con esa hegemonía Que ha venido manejando los destinos tanto de la ciudad de Barranquilla Como del departamento del Atlántico durante los últimos 16 años Y en efecto, tanto el señor Varela como el señor Verano Representan más de lo mismo Es decir, son personas que representan a todos estos sectores políticos Que hoy día tienen al departamento del Atlántico En esta condición de atraso y de humillación prácticamente Yo le he hecho un seguimiento en sus debates a locuciones públicas Recientemente en el Rincón Latino Usted dice, no más continuismo Hablemos a fondo de qué es el continuismo Por qué votar por Varela o por Verano es el continuismo ¿A qué se refiere doctor Marenco? El continuismo se refiere fundamentalmente A aquellos sectores políticos del departamento del Atlántico Que prácticamente abandonan y olvidan las políticas sociales Que prácticamente propenden por una defensa De sus intereses económicos Y el continuismo son todos esos movimientos políticos Que están impregnados en muchos fenómenos de corrupción En el departamento del Atlántico El continuismo, por ejemplo, del señor Verano Representa y significa sencillamente Un atraso, una administración Que ha colocado en un estado de postración y de miseria Al departamento del Atlántico Una persona cuyas administraciones han estado involucradas En unos fenómenos de corrupción, de mal manejo Sobre todo de unas condiciones deplorables En las que ha colocado a la Universidad del Atlántico Y por su parte, el señor Varela El continuismo se refiere precisamente a sus antecedentes Respaldados por las castas políticas Que lo encuentran hoy apoyando Encontramos el tema de Nabelena, de Odebrecht Encontramos también ese tema de las motocicletas Simplemente su familia involucrada En una tragedia social que le causan a todas estas personas Que por necesidad tienen que acudir Para lograr su subsistencia diaria al mototaxismo Pues vemos que eso es el continuismo Que no hay ninguna posibilidad de conectar Mediante unos principios Mediante unas ideologías Las políticas actuales del gobierno nacional Con la necesidad de cambio Que exigen los habitantes del territorio Entonces, de llegar ellos Pues encontraremos más de lo mismo A ser ciudadanos abandonados Sociedad destruida en su tejido Entonces, eso es lo que yo denomino como continuismo ¿Usted se considera un progresista? Absolutamente Porque es que nuestra propuesta no solamente Está atada al progreso del desarrollo social Y de una reivindicación de los sectores menos favorecidos Sino que además necesitamos Necesitamos el progreso de los sectores productivos Del departamento del Atlántico La empresa, la industria, el comercio Entonces, cuando uno propende por el progreso social integral Tanto en el sector privado, el sector público Y en los sectores sociales Uno prácticamente lo que se convierte es en un progresista Bueno, usted en su propuesta de gobierno Si es gobernador del Atlántico Dice que adelantará una lucha frontal contra el hambre En el Atlántico hay hambre Y de ser así como la combatería Hay hambre y unas manifestaciones de gran tamaño en ese sentido En el departamento del Atlántico Prácticamente somos 2.700.000 habitantes De los cuales 1.100.000 habitantes Viven en condiciones de pobreza Y 280.000 en condiciones de miseria A pesar de que el departamento del Atlántico Está ubicado en un sector rodeado por agua En donde hay unos cuerpos de aguas profundos De profunda importancia En donde hay unos sectores rurales y agrarios De mucha riqueza En donde hay manejo de distritos de riego Y donde hay otras importantes necesidades Y sobre todo sectores campesinos Con mucho deseo de trabajar Pues nosotros no producimos alimentos Solamente de 7 alimentos Que se puedan consumir en las familias del departamento del Atlántico Uno de ellos se genera en este departamento Es decir, 6 alimentos los tenemos que traer de otros sectores del país Entonces, ¿cómo se afronta una medida esa? Pues básicamente con fundamento, insisto En una conexidad ideológica, política y programática Con los postulados del gobierno nacional Que ha implementado en este año de gobierno Que ya ha desarrollado unos aspectos importantes En materia de desarrollo agropecuario y rural Como por ejemplo, el primer punto de los acuerdos de paz Relacionados con una reforma agraria Y un acceso a la tierra para el campesinado La modificación del artículo 64 De la constitución política Que consagra al campesino como sujeto de derechos Ese campesino sujeto de derechos Pues se le garantiza El acceso a la tierra A las herramientas de trabajo A la semilla fertilizante Al crédito Pero lo más importante Es que el campesino le ponga producto a su cosecha Pero adicionalmente También se implementará en poco tiempo La jurisdicción agraria Que va a dinamizar todo lo relacionado con la propiedad Con la tenencia Con la pertenencia de la tierra rural Y por último El convenio de Escazú Que nos va a brindar Primero una participación del campesinado Y segundo Pues una preservación ecológica Entonces Nuestro programa básicamente Pretende desarrollar Todos esos aspectos Para volver productivo el campesino Y que el departamento del Atlántico Pueden comprar cosechas Pero Nosotros no podemos ser ilusos De pensar De que vamos a comprar cosecha En cada Predio En cada rosa En cada finca No Necesitamos Organizaciones campesinas fuertes Necesitamos La asociatividad Necesitamos El cooperativismo Para en efecto Ir de la mano Con todas esas políticas Pero fundamentalmente También se necesita Una Reestructuración administrativa Hay una descentralización Con la finalidad De sacar La secretaría Destinada para atender Este eje Del edificio De la gobernación Y trasladar Su funcionamiento Al sur del departamento ¿Por qué? Porque allá Se necesita instalar Un área De 30 40 hectáreas En donde podamos Instalar laboratorios De suelo Laboratorios De agua Depósitos De semillas Silos Compra de cosechas Almacenamiento Del producto Y por supuesto También pensamos Instalar unas residencias Universitarias Porque en el país Existen aproximadamente 13 facultades De agronomía Y 8 de veterinaria Entonces Esos estudiantes Ad portas De recibir su grado Pueden ser invitados Al departamento Para que realicen Sus prácticas De grado Y de tal manera Puedan asistir Científica Y con conocimiento A todo el campesinado Del departamento Del Atlántico Lo que estamos proponiendo Es una revolución Y en esa forma Atacar este problema De hambre Que hay en el departamento Del Atlántico En esta campaña A la gobernación Usted está visitando Semanalmente Los municipios Los rincones Del departamento ¿Cómo está el departamento En producción Hace falta Más industria O sea La agroindustria Es buena En la medida En que sea Productora De alimentos Se está Estimulando Al campesino Para que Se involucre En procesos De agroindustria Relacionados Con la industria Palmicultora Pero si es evidente Que Esa clase De cultivo Deteriora El suelo Pero tampoco Contribuye Con una Sostenibilidad Ni seguridad Alimentaria Que es lo que Nosotros estamos Propendiendo En ese sentido Pues Si nosotros Logramos controlar La cadena La cadena La cadena de producción Junto a los distritos De riego Junto a las compuertas Y ahora viene La mejora De la canalización Del canal Del dique Y por supuesto Sudragado Todos esos factores Si hay una orientación Social Que verdaderamente Propenda Por una estructuración De nuestro tejido Campesino Pues vamos a lograr Una producción Acorde con las necesidades Del departamento Usted habla De recuperar La cultura E idiosincrasia Del pueblo Atlantidense ¿A qué se refiere? Nos están vendiendo Modelos A través de un Bombardeo De diversos Medios de comunicación No cuestiono La labor De los medios De comunicación Sino que simplemente Ellos responden A una Estrategia De las entidades Estatales De difundir Información Que no Sea relevante Para el Enriquecimiento Cultural De la sociedad Y no me refiero En la cultura Como una Manifestación De arte O de música No La cultura Es una concepción De vida Nos están Inculcando Que nuestra Idiosincrasia Obedece A comportamientos Chavacanes A comportamientos Completamente Desviados De nuestra Verdadera Naturaleza Y se nos están Inculcando Modelos A través de Procesos De desculturización Y transculturización De una Pleitesía Y de una Reverencia Por el dinero A mí me preocupa Que en nuestra Sociedad No haya un valor Por la educación Por aquella persona Que se ha capacitado Y bueno Encontramos que Quien muestra Dinero Resulta ser Relevante Para la sociedad Pero quien muestra Títulos académicos No es relevante Entonces eso Finalmente ¿Qué produce? Produce Es una atracción De las personas De los jóvenes Por no dedicarse A estudiar A profundidad Porque a pesar De que estudian No encuentran Oportunidades De trabajo Entonces aquí El eje fundamental De la dinamización De la economía Nuestra Es un culto Por el dinero Y eso Finalmente ¿Qué produce? Pues un atractivo Para pertenecer A sectores Y a grupos Delincuenciales Por el valor Que tiene el dinero En la sociedad Y finalmente Producen Todos estos fenómenos De violencia Entonces aquí Lo que se trata Es de estimular A los jóvenes A que se asocien A que se involucren En procesos productivos A que se capaciten A que estudien Pero que verdaderamente Encuentren una respuesta Por parte del Estado Que los estimule A que estudiar Vale la pena Y eso simplemente Se logra Es con una política Generadora de empleo Hablemos de la mujer Usted El doctor Raimundo Marenco Está en una orilla Distante A nuestra actual Gobernadora Elsa Novera Ideales políticos Diferentes Pero que juntos Luchan por el bienestar De un mismo departamento Del Atlántico ¿Cómo evalúa Su administración La de Elsa Noguera? ¿Qué opina De cierta reactivación Económica Que ha habido Con puntos turísticos Gastronomía ¿Qué cosas Le adjudica Como aciertos Y cuáles De desaciertos A Elsa Noguera? Honestamente Yo podría Ella Resaltarle Que tiene Una intención De producir Turismo En el departamento Del Atlántico Pero son Unas políticas Que completamente No están diseñadas Para que en efecto Haya un desarrollo Notable En esta materia Yo veo Mucho maquillaje Veo muchas fotografías Veo muchos videos Pero cuando uno Llega al territorio La realidad Es completamente Distinta A la que Esas imágenes Y a esos videos Muestran Encontramos Familias En estado De postración Sin oportunidades Sin acceso Encontramos Corrupción En el manejo De los planes De alimentación Escolar Encontramos Que el modelo De salud Que ha querido Implementar Pasados dos años Desde su inicio Ya hoy día Ya hoy día Tiene un déficit De 70 mil millones De pesos Encontramos Que la sociedad No tiene acceso A las asistencias Sociales La universidad Atlántico Está llena De problemas Y sobre todo La mujer Está muy Muy abandonada Tristemente Está abandonada Por parte De esta administración Lo cual No es distinto A lo que Ha acontecido Con las anteriores Administraciones Y en ese sentido Pues yo creo Que se merece Por ser un eje Estructural De nuestra sociedad La mujer Porque la mujer Es el pilar De la familia La familia Es el pilar De la sociedad Si no tenemos Una mujer fuerte Una mujer Atendida Como debe ser Pues vamos a tener Una sociedad Muy débil Muy frágil Y eso precisamente A lo que Veníamos hablando Anteriormente En esos procesos Culturales Porque es que Nos están incendiando Los fines de semana A publicidad A que Tiene que llegar El viernes Y el viernes Incitan Al hombre A que tiene que salir A gastarse El dinero En el consumo De licor O quien sabe En otras manifestaciones Finalmente Este hombre Deja abandonada Su familia La mujer va A pedirle Por un pan Para sus hijos Y ya el tipo Se gastó Toda la plata En licor En bebidas alcohólicas Finalmente Que produce Una agresión Contra esa pobre madre Que finalmente Lo que está pretendiendo Es que Le den un pan En la boca A su hijo Pero por estos Modelos De difusión Que inculcan Una tergiversación En cuanto a Nuestra verdadera Idiosincrasia Se produce Ese debilitamiento De la familia Y por ende Esos fenómenos De violencia En su interior Entonces Yo creo que aquí Lo que hay es que Revolucionar esto De una manera Profunda Hay muchas quejas En los municipios Del Atlántico Por las empresas Prestadoras De servicios públicos ¿Qué ha analizado? ¿Qué ha encontrado? ¿Y qué propone Raimundo Marenco? Las empresas De servicios públicos Están prácticamente Construyéndose Por parte del Estado Para entregarse Su manejo A sectores privados Y de hecho No hay actos De gobierno En donde Se conmine A estas empresas Al compromiso Y a la obligación De prestar Con idoneidad Con calidad Con eficiencia A los servicios públicos Domiciliarios Sobre todo De agua potable Lo que nosotros Proponemos Es combinar Con fundamento En disposiciones Constitucionales Y sobre todo En la ley 142 A que tengan Que cumplir Pero ya eso se hace Con medidas de gobierno Para eso hay que Expedir decretos Porque desafortunadamente Los últimos gobernadores En el departamento Del Atlántico Son un apéndice Del alcalde De Barranquilla Por todos esos fenómenos También de corrupción Electoral Entonces Terminas administrando El departamento Pero no lo termina Gobernando Y nosotros Lo que necesitamos Es actos de gobierno Por ejemplo En tema de Saneamiento básico Es deplorable La realidad Del departamento Del Atlántico Lo que sucede En El embalse Del Guájaro Lo que sucede Con todos estos Rellenos sanitarios A cielo abierto Que arrojan Lixiviados Esos lixiviados Sin ninguna clase De tratamiento previo Son vertidos A las aguas Del río Magdalena Incluso Hasta el mismo Embalse del Guájaro Entonces Eso es un drama Y aquí Simple y llanamente Se pretende Cominar Con actos De gobernante A todas estas Empresas De servicios públicos Pero para eso Hay que llegar A la gobernación Porque definitivamente Este continuismo No lo va a lograr Ni le interesa lograrlo ¿Con quién es afín A la alcaldía de Barranquilla? Alejandro Char Antonio Borges Harry Silva Luis Enrique Guzmán Chams Marco Orozco La Alianza Democrática Ampliada Que es el partido político Que nos ha entregado El aval Tiene un candidato Una persona Muy preparada Idónea Consecuente Con la necesidad De un cambio social Que se llama Ronald Valdés Él es el candidato A la alcaldía De Barranquilla Por parte de la Alianza Democrática Amplia Muy bien Y por último Doctor Marenco Siendo progresista No predicando El continuismo Que usted le llama ¿Cómo evalúa El gobierno De Gustavo Petro? ¿Es afín Con sus ideas? ¿Sigue con la esperanza Intacta Con su programa De gobierno? Por supuesto En lo absoluto Soy afín A sus programas A sus políticas Y de hecho Se han conquistado Bastantes cosas Durante el año Dentro de lo que Se le ha permitido Gobernar Yo no soy fanático De nadie Y yo soy fanático De un comportamiento Ético De un deber ser De ello no significa De que yo esté Tapándome los ojos Para obcecadamente Seguir Las ideas políticas Del presidente No Pero por ejemplo Vemos La dinamización De los acuerdos De paz Eso es importantísimo Para una estabilidad social Encontramos además Unas medidas Que no surgen De disposiciones Legislativas Pero si De unas Directrices Políticas Como por ejemplo El cambio Del ESMAP Ya hoy La protesta social Se garantiza Ya la organización Social Se dinamiza Adicionalmente Encontramos unos logros Desde el punto De vista Legislativo Que son importantes Como lo mencionaba Anteriormente El campesino Como sujeto De derechos La reforma Agraria Y la entrega De tierras La creación De la jurisdicción Agraria El convenio De Escazú Y así por el estilo Hoy precisamente Estábamos apoyando Una marcha De los docentes En el departamento Del Atlántico Porque es necesario Que el cuerpo docente También sea Respaldado Por todas Estas políticas Y por todos Estos programas Que no han Podido Adelantar Porque no tienen Ni la intención Ni la capacidad Los sectores políticos Tradicionales Y esa marcha Básicamente orientada A una justicia Laboral A una justicia En la prestación Del servicio De salud Y la reforma Pensional Que es necesaria Nosotros Somos muy Compatibles Con las políticas Del gobierno Petro Pero en la medida En que también Somos convencidos Y creemos En la necesidad De un cambio social Y por supuesto Eso finalmente Repercute En una dinamización De la economía Y de todos los procesos Productivos Que requiere El país Como un experto Del derecho Comparte El proceso Penal Que se lleva En este momento Contra Nicolás Petro Day Vásquez Laura Sarabia Hay un debido proceso Pero si comparte El comportamiento Jurídico actual Con estos casos Ha quedado Completamente Evidenciado Que lo que se ha Pretendido Es involucrar En estos procesos De manera colateral Al presidente De la república Eso No ha dado Resultado Creo que los procesos En la forma Como se han Adelantado Y la información Mediática Que se ha Suministrado Han quedado Completamente Desvirtuados Y desdibujados En su profundidad Y en su riqueza Jurídica Yo pues por ejemplo No puedo estar De acuerdo Con que al presidente Se le haya Involucrado En unos malos Manejos De unos supuestos Dineros Que Ilegales Entraron a su Campaña Eso quedó Desvirtuado Igual el caso De Laura Sarabia Y así Seguidamente Han sido Distintos Procesos Que se han Querido Armar Para afectar No situaciones Jurídicas Reales Sino Para que Colateralmente Repercutan En la Estabilidad Y Por tanto Afectar La gobernabilidad Lo cual No se ha Conseguido Entonces Definitivamente Ante esas Circunstancias Esos Procesos Judiciales Carecen De credibilidad Doctor Madenco Al cierre Quisiera que Ante esta Cámara De Impacto News Que usted Le hable A nuestra Comunidad Atlanticense ¿Por qué Votar a la Gobernación Del Atlántico Por Raimundo Francisco Marínco Buchhout Simple y llanamente Porque el Departamento Del Atlántico No se Encuentra En una Condición Estable En torno Al manejo De sus Asuntos Políticos Sociales Y Económicos Estos Estos sectores Tradicionales Que pretenden Continuar En el ejercicio Del poder Simple y llanamente Están involucrados En profundos Procesos De corrupción Detrás De cada Candidato Llámese Como se llame Varela Verano Hay una Maquinaria Bien Aceitada De contratistas Y de Otras Situaciones Que Pretenden Es Consolidar Su dominio Económico Respecto Al patrimonio Público Del Departamento Del Atlántico Y en nada Tienen en cuenta Un desarrollo Social Integral Nosotros Estamos proponiendo La estructura Del tejido Social Que las Asistencias Sociales Lleguen A su Verdadero Destino Estamos Propendiendo Por un Desarrollo Empresarial Económico Y productivo Para que El Departamento Del Atlántico Tenga un Crecimiento Armónico Por todo Esto Yo creo Que Nuestra Propuesta Es la Que Verdaderamente Representa El Clamor Y la Necesidad De Cambio De Los Habitantes Del Departamento Del Atlántico Por Tanto Yo Solamente Puedo Finalizar Invitando A la Ciudadanía Del Departamento Del Atlántico Para que Nos apoye Con su Votación Nosotros Estamos Ubicados En el Primer Lugar De El Tarjetón A La Elección Del Gobernador Del Atlántico Entonces Este Es Un Proceso Que Debe Involucrar A Toda La Ciudadanía A Toda La Ciudadanía Los Invito A Que Se Sensibilicen A Que Se Concienticen Se Mentalicen De Que Efectivamente El Cambio No Se En La Ciudad De Bogotá El Cambio Se Encuentra Siendo Gobernados Con Autoridades Que Tengan Esa Afinidad Ideológica Política Y Programática Con Los Postulados De Una Reforma Social Así Que Esa 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 Voto Decide Elecciones 2023 A Través De Impacto News Elecciones 2023 Tu Voto Decide Cobertura Completa En Impacto News